El helicóptero De poco os ha servido traer ese carretillo Están aquí abajo No disparéis a mis amigos, capullo Bueno, pues estamos en el menú principal del juego Guerra Mundial 3 World War 3 En su versión anticipada Aquí veis el número de versión, la 63680 Y vamos a echarnos una partida No me gusta el modo Deadmash este, el equipo Así que vamos a, bueno, no es que no me guste, es que esto es lo de toda la vida Entonces vamos a entrar en el Warzone, que sería un modo conquista Aquí veis que tampoco he jugado tanto Estoy en, soy un soldado, sin más Tengo que llegar a 40.000 puntos de experiencia para ascender Y eso se hace jugando Aquí abajo se puede ver el control, el sistema de control Se incrementa el control cuando hay varias zonas capturadas que estén conectadas A partir de la partida acaba de empezar ahora mismo Y tenemos tres tipos de soldado El medio, el ligero y el pesado La diferencia de unos a otros es la velocidad En cuanto a cuanto más peso, más protección Pero te mueves como una hormiga El ligero pues se mueve muy rápido Pero tiene muy poca protección Así que lo más coherente para empezar es utilizar El medio, ¿no? Vale Pues allá vamos Parece que aquí Aquí a la derecha tenemos uno El sonido de las armas es Espectacular Este arma que he cogido tiene Mira, la que le da un compañero Tiene Mucho retroceso Vamos a ver si vemos ese cabullo Vehículo aliado por detrás Venga, me voy a acercar a capturar a Alfa Tenemos ahí A un compañero Así que vamos a ayudarle Hay ahí uno Dios Me ha dado Ah, he disparado al suelo Bueno Este me ha dado tres veces, eh En un brazo En el estómago Y en el otro brazo fue la que me mató Bueno Pues venga Le he dado varias veces No sé por qué No lo he matado Este no Tío, vaya como ven estos cabrones Le volví a dar Pero es que me mató No sé si es que me ha matado Este que ha aparecido ahí Venga, con el líder Vamos Aguanta Vamos a echar dos al suelo A ver si aparece Si hago doble clic a la A Nos ponemos a apuntar para el otro lado Están saliendo en Bravo 2 Me toman por culo Fijaros que espectacular Se ve todo Toma, cabrón ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Ya no puedo salir Bravo 2 Estamos teniendo problemas Para capturar a Alpha 2 Venga A ver si puedo dar apoyo De alguna manera Va, va, va Aguantando Bueno, anda por aquí el puto Eh, ahí hay uno Venga ya, hombre Venga ya, pero si le he pegado en todo el pecho Cien por cien Vale, estamos defendiendo al favor Vamos, vamos, vamos Vale, defendida, venga No me conozco ni el mapa, voy a ciegas Hay cabrones aquí, eh Nos están bombardeando Hay tres capullos ahí metidos Para nada Vale, vamos a entrar en el santo Asistencia de muerte Vale, hay una Claymore, me parece Me voy a quedarme aquí metido Vamos Una ataque aéreo Apretando alto Así que me puedo girar, así Como en el arma Venga, 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 venga Vamos, que queda poco Tengo a los compañeros ahí arriba Que están defendiendo Y como Alpha 1 la tenemos capturada Pues ahí no pueden salir, entiendo Venga, va, 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 va Como Dios, vámonos Por fin vamos a poder avanzar Y ver un poco del Del otro mapa Del otro lado Bueno, pues esto como todos los juegos Cuando Me ha parecido ver uno ahí Cuando juegas En equipo Pues se podrá hacer algo más Yo voy aquí un poco a ciegas Vale, voy a intentar capturar Vale, no voy porque tengo compañeros allí Ya lo están capturando Hay que volver hacia atrás Hostia A ver si te pillo Por detrás Dios Vaya retroceso Tiene esto Se que anda por ahí Míralo Lo he perdido Están aquí abajo No dispares a mis amigos Capollo Vale, están Están dentro, eh Venga, adentro Adentro Dios, a dos He peinado ahí Venga No sé qué es lo que está pitando Gracias por la munición No me voy a poner a mirar A ver cómo se lanza un botiquín Aquí en media partida Venga Vamos a jugar Está la cosa bastante Bastante interesante Vale Enemigos en Bravo 1 Pues entramos a A ver quién coño está aquí A ser posible que no nos vea Tenemos un andamio ahí Vale, ahí arriba hay uno ¿Por dónde se sube? Lo que se sube aquí Vamos a subir a ver Adiós Adiós Amor Adiós Sube, sube vale, ha entrado nuestro tanque lo que significa que ahora lo tienen jodido ok, cogiendo puntos de captura y cubriendo esta puerta capturada, o defendida mejor dicho es posible que haya enemigos aquí dios en esta si que voy un poco más de otra manera, me he cargado a 6 por lo menos solo se puede salir en las que están marcadas me parece, si creo que esto me ha salido en la base un francotirador ahí 42 metros arriba vale, el tío ese de ahí arriba vamos a ir a buscarlo vale, me estoy curando me ha volado liquidar antes a esos dos que estaban ahí agachaditos enemy UAV, overhead vale, sale aquí A ver si sale conmigo. Se abre que estoy aquí, el tanque. ¿Dónde ibas, hijo? Puede que suba otro, ¿eh? Me estoy curando. Ya, ¿cómo me curo tan despacio? Ustedes, una mierda. Vea, les estamos dando bastante bien. Tenemos conectadas las zonas a capturar y eso hace que seamos más efectivos a la hora de puntuar. Este está colocando Claymore, me parece. Ahí dentro hay alguien. ¿He matado a uno con la granada? ¡Hostia, no veo nada! ¡Solvete! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Brutal! Estoy diendo una p... ¡Llega a la granada! ¡El enemigo ha hecho detectado! ¡Solvete la mierda! ¡Renada! ¡Solvete! ¡Dios, tengo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Dios! Venga, señores, va, va. Vale, estas dos están bien. Venga, somos atacantes. ¿Cómo está esta? El helicóptero. De poco os ha servido traer ese carretillo. Vamos a meternos en la boca del lobo. 50 metros hasta Charlie 1. ¡Dios, te había visto, pero no me has dado tiempo! ¡Dios! ¡Menudo tiroteo! ¡Hemos ganado! ¡Brutal! ¡Sí, señor! ¡Me ha encantado esta partida! La mejor escuadra, alfa. A ver la nuestra, ¿cómo está? Bravo, nosotros éramos bravo. Aquí estoy, bueno. No lo he hecho mal. Aquí, pues como he quedado, he matado a 10. Bueno. Para la poca práctica que tengo, no está mal. Sí, señor. Vamos a ver. Gracias.